Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a hacer el estudio completo de dos funciones una cuadrática y otra función con módulo y bueno vamos a ir hallando los elementos de cada una de las funciones terminas en la gráfica hacer un análisis completo yo te aconsejo en primer lugar que arranques por la intersección con los ejes viste que vos cuando tenés una cuadro gráfica no hablemos de esta en particular todavía no pero cuadro gráfica cuando cortas al eje de las y ese punto se llama ordenada al origen y ocurre algo que es muy notorio te tenés que dar cuenta mirando acá nada más ocurre que x vale 0 es decir la ordenada al origen lo voy a notar acá ordenada al origen es la intersección entre la función y el eje vertical de las y como lo sacas diciendo que equivale 0 eso significa f de 0 o sea decir que equivale 0 0 al cuadrado 0 restado 1 menos 1 quiere decir que esta función el eje vertical de las y lo corta en y igual a menos 1 esa es la ordenada al origen si lo querés ver como un punto del plano es el punto donde x vale 0 e y vale menos 1 ahí lo están viendo como punto del plano acá tenés la intersección con el eje de las x ese punto se llama 0 o raíces no voy a notar acá 0 o raíces bueno estos 0 o raíces en este caso va a haber más de 1 qué es lo que ocurre acá la función vale cero al viste que acá equivale a cero acá la función vale cero acá lo que te vas a plantear es que la función es igual a cero claro el valor de y que le corresponde a este valor de x es cero bueno plantetelo decir bueno a ver x cuadrado menos 1 es igual a cero sea la función vale cero y te preguntas para qué valor de x la función vale cero despejas x mandas el 1 sumando que estaba restando el cuadrado como raíz ahí te queda módulo ves claro te queda módulo porque x al cuadrado da 1 positivo y que chocolate por la noticia todo número real al cuadrado da positivo pero cuando vuelves y estás al cuadrado desnudas el hecho de que x pudo valer 1 porque al cuadrado da 1 o menos 1 que al cuadrado también da 1 por eso queda módulo de x la raíz cuadrada de 1 es 1 y esto significa que x puede valer tanto 1 como menos 1 quiere decir que estos ceros o raíces que habitualmente los llamamos así conjunto de celos es cero son dos valores en menos 1 y en 1 la función corta al eje de las x haciendo que la función valga cero después te podés fijar si está bien hecho qué sé yo decía equivale menos 1 menos 1 al cuadrado 1 restado 1 cero bien 1 al cuadrado 1 menos 1 cero está todo bien bueno esa es la intersección con el eje de las x en el caso de una función cuadrática si vos querés hallar el máximo o el mínimo te cuento algo una función cuadrática tiene un término cuadrático su coeficiente viste el número que multiplica 10 cuadrado tiene dos opciones o ser positivo o ser negativo si no puede ser cero porque si es cero no es función cuadrática pero el número que está multiplicando aquí adelante o es positivo o es negativo en nuestro caso es positivo cuando el coeficiente cuadrático es positivo el coeficiente viste el número que multiplica x cuadrado cuando es el positivo la función tiene un mínimo y cuando es negativo tiene un máximo o sea que en nuestro caso va a tener un mínimo ese mínimo donde lo vas a encontrar en lo que llamamos eje de simetría el eje de simetría de una función cuadrática te cuento que una función cuadrática tiene esta forma a por x cuadrado epa más b por x más c así es una función cuadrática completa y el eje de simetría lo calculas como menos b dividido 2 por a claro b es el que multiplica la x y a el que multiplica x cuadrado evidentemente acá no hay ninguna x quiere decir que ese número que multiplica la x vale cero cero por x cero da cero porque no vamos a escribir entonces este eje de simetría lo vas a encontrar en menos cero porque b vale cero al no haber a x dividido 2 por a dos por uno dos y esto te da cero ese eje de simetría está en cero y su ordenada la ordenada del eje de simetría sabés lo que es la ordenada acá tenés el cero cuál es el valor de y ya lo vimos es menos uno la ordenada que es f de cero ya vimos que daba menos uno o sea que acá vamos a tener un punto que va a ser mínimo mínimo y dónde lo vas a tener el cero de x y menos uno de y este es el mínimo de la función bueno entonces si queremos esbozar una gráfica de la función tenemos toda la materia prima para hacerlo toda la materia prima para hacerlo y decimos bueno a ver pongamos eje x y y acá tenemos menos uno cero uno dos menos dos ponele uno dos tres cuatro menos uno y bueno fíjate que el mínimo está en cero de x y menos uno de y o sea acá ahí está el mínimo después al eje de la serie se lo corta en menos uno y uno acá en menos uno y en uno acá bueno yo ya puedo graficar uno dije mira lo marqué en dos perdón acá yo ya puedo graficar si querés apoyarte en otros valores qué sé yo cuando x de dos dos al cuadrado cuatro menos uno tres para dos te da tres ves ahí está lo mismo para menos dos menos dos al cuadrado cuatro menos uno tres para menos dos también da tres ves que ves como el eje y que es x igual a cero es el eje de simetría ves fíjate este es el eje de simetría la distancia de aquí a aquí o de aquí a aquí es la misma ves acá de aquí a aquí y de aquí a aquí es la misma por eso ves ese eje de simetría y ahí estás viendo la función cuadrática graficada esta función cuadrática tiene por dominio a todos los números reales esto tiene que ver con que el dominio son los valores de x que hace que la función exista y la verdad que existe para cualquier número porque cualquier número real elevado al cuadrado te da un valor le restas uno y te da un valor así que existe para todos los reales no es lo mismo el conjunto imagen la imagen son los valores que puede tomar la función fíjate que la función va estos son los valores que puede tomar la función los ves de menos uno en adelante de menos uno incluido eso lo marcás con un corchete hasta más infinito bueno ahí tenemos dominio imagen también podemos ver cuándo crece y cuándo decrece mirá esto me lo preguntan mucho yo no sé por qué cuesta tanto ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento lo digo en casi todos mis videos te cuento que dentro del canal hay un listado de reproducción función cuadrática donde vas a encontrar cientos de videos y otro listado de reproducción de funciones con módulo donde vas a encontrar también cientos de videos funciones con módulo mirá cómo es el intervalo de crecimiento vos te mueves de izquierda a derecha al eje de las X y te fijás en la función crece o decrece cuando vamos de menos infinito hasta cero la función viene como mis ahorros en caída libre viene bajando o sea que el intervalo de decrecimiento está desde menos infinito hasta cero de X para todos estos valores de X la función viene un picada pero en cero tocó piso y te tocó fondo y empezó como mis deudas a subir si vos caminas de cero en adelante ¿qué hace la función? sube, sube, sube o sea que tengo un intervalo de crecimiento de crecimiento desde cero hasta más infinito bueno podemos también hablar del conjunto de positividad cuando la función es positiva y cuando la función es negativa ya vimos cuando es cero es cero, menos uno y uno cuando es positiva cuando está arriba del eje de las X aquí y aquí eso ocurre desde menos infinito hasta menos uno de menos infinito a menos uno la función estuvo por encima del eje X y los valores de función son positivos de uno en adelante ocurre lo mismo o sea que vamos a poner unión de uno a infinito positivo cuando es negativa acá ves acá la función está por debajo del eje de las X o sea de menos uno de menos uno hasta uno la función fue negativa o sea que el conjunto de positiva y negativa son los valores de X para los cuales la función es positiva o negativa bueno hemos terminado con la cuadrática vamos con la otra función que es el módulo de X más uno bueno vamos a la intersección con el eje de las Y que sería ya dijimos cuando X es cero no G es cero es la intersección con el eje Y esto es módulo de cero más uno lo cual te da el módulo de uno que te termina dando uno el módulo de uno es uno así que la intersección con el eje de las Y está en uno si lo querés mirar como punto es el punto cero de X uno de Y bueno vamos a los ceros o raíces yo los veo a simple vista ¿cuándo la función da cero? cuando X vale menos uno menos uno más uno da cero o sea que tiene un único corte con el eje de las X y es cuando X vale menos uno bueno cuando X vale menos uno menos uno más uno da cero y se acabó la historia entonces ceros o raíces un único valor y lo tenés en menos uno en menos uno bueno vamos a ver su punto máximo o su punto mínimo vos fijate que es un módulo un módulo ¿cuánto te da? cero o positivo no te puede dar negativo quiere decir que el menor valor que puede tomar este valor es cuando la función es cero ¿no? y porque después el módulo te va a dar siempre positivo salvo cuando te da cero y cuando da cero en menos uno quiere decir que vamos a tener un mínimo un mínimo lo vamos a tener en qué punto cuando X vale menos uno porque la función vale cero después la función siempre va a dar positiva bueno acá voy a guardar esto vamos a después a redefinir el eje de simetría si es que es necesario no sé si hace falta vamos al dominio todos los reales ¿no? el punto ya está menos uno cero es el mínimo el dominio todos los reales porque vos acá podés meter el número que quieras real le sumas uno y listo le sacás el módulo no hay ningún problema el dominio de todos los reales ¿qué es la imagen? viste que el menor valor de esta función es cero pero después de ahí va por arriba o sea que la imagen acá vamos a cambiar es desde cero hasta más infinito y el crecimiento y el crecimiento déjame mostrarte como en la gráfica así lo podemos individualizar acordate que las funciones módulos te van a dar dos rectas que se unen en un punto que es el punto mínimo en este caso menos uno menos dos menos tres menos cuatro cero uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cinco menos uno menos dos esto valor negativo no va a haber bueno ves que el mínimo está en menos uno cero cuando equivale menos uno y vale cero ¿qué pasa cuando equivale cero? lo tenés acá cuando equivale cero es la intersección con el eje y te da uno y cuando vale menos dos x acá valía menos uno también te va a dar lo mismo porque fíjate menos dos más uno te da menos dos módulo de menos dos menos dos más uno te da perdón hay menos uno menos dos ¿qué dije? menos dos dije está mal menos dos más uno te da menos uno y el módulo de menos uno quieres uno así que para menos dos me vuelve a dar uno ¿ves? claro porque este valor ves el menos uno el galeje de simetría bueno hay que dar estos son rectas si querías darle más valores le voy a darle más valores pero la función módulo te da líneas rectas fíjate para uno te va a dar fíjate uno más uno dos módulo de dos dos claro para uno te da dos y para tres también te da dos para menos tres menos tres más uno menos dos módulo de menos tres te da dos o sea que te da líneas rectas acá fíjate que cuando caminas de menos infinito hasta menos uno la función como viene decreciendo o sea que decrece de menos infinito hasta menos uno y luego crece de menos uno hasta infinito es como si vos caminas de menos uno en adelante la función crece ¿eh? esta función ¿cuándo es positiva? bueno es positiva para todos los reales excepto hay un punto donde no es positiva acá en menos uno porque en menos uno la función no es ni positiva ni negativa es cero y el cero lo tiene signo y el conjunto de negatividad diremos que es el conjunto vacío porque no hay ningún valor de equis para lo cual esta función pueda ser negativa gente linda espero haber sido claro y haber sido útil y por supuesto que nos vemos en el próximo video chau chau chau